El estudiante Joan Sebastián Chaparro de la institución educativa John F. Kennedy representó a Barranca Bermeja del 23 al 29 de noviembre en un encuentro de proyectos en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, con una iniciativa de emprendimiento que le fue heredada cuando comenzó a cursar grado 11. Bueno, la experiencia que se vivió en la ciudad de Sao Paulo fue una experiencia muy gratificante, ya que además de dar a conocer mi idea de negocio, tuve la oportunidad de estar junto a algunos emprendedores de esta ciudad y del país. Mi proyecto se titula como la creación de una máquina trituradora de plástico artesanal con materiales reutilizados en Barranca Bermeja. Pues, lo que nos dijeron en Brasil fue que, primero, tenemos que asociarnos con otros proyectos para poderlos meter en una incubadora. En Brasil existe un sistema que se llama el sistema incubadora, el cual es un sistema en el que se asocian varios proyectos para así poder sacar adelante el proyecto. Durante estos siete días, el estudiante conoció otras ideas empresariales, lugares en Brasil y personas que han dedicado su vida a la investigación y a los emprendimientos. Bueno, había proyectos muy buenos, también de nuestro país Colombia, que es lo más interesante, que era el que más me llamó la atención, la atención así fue la de, con unas llantas, las trituran y hacen ladrillos para construir edificios o casas. Además de las jornadas extensas que tuvimos, que eran desde las siete de la mañana, aproximadamente hasta las ocho, que no nos queda tiempo de nada, solo para almorzar, pero fueron jornadas extensas, pero a la vez fueron muy lindas, porque se aprendió mucho sobre nuevos modelos de aprendizaje. En el marco de este evento empresarial, a los participantes por Colombia, se les indicaron estrategias para que sus ideas de negocio se conviertan en productivas por medio de la incubadora de proyectos con otros estudiantes.